El Roxy te buscan Este... Ay, perdón la facha No pude meterse Héctor Hola, bien ¿También te ves un gorro? ¿Te acuerdas que yo tenía uno rojo? ¿Me lo prestás ese? ¿Por qué? ¿No me presta el gorro? ¿No me da el gorro? Yo se lo pedí Bueno, ahora te lo va a dar ¿Me pude dar, por favor, a mi hija? ¿Y a mí me podés dar el gorro? Esperá, Loli, esperá un poco Pero tranquilízate un minuto Loli, qué caprichosa que sos Pero razón, está terrible Basta, feliz Hola ¿Qué hacés, Vera? Te vine a devolver la campera Eh, no No, la... La campera es tuya Mira, acá No sé No sé de vuelo Yo en ese momento te la acepté Pero esta campera está nueva Y es tuya Así que toma Hola Eh, disculpe Alejo, te traje las llaves Gracias Yo me voy a quedar en casa Como Sebastián se fue Y me puedo quedar ahí Hasta luego Bueno, ya me voy No crees que hablemos un poquito No sé, me parece que nos debemos una charla o no Está bien Hola Eh, sí, qué tal Con Gustavo Piccolo, por favor Sí, habla él Ah, Gustavo, qué tal Sandra, soy ¿Te acordás de mí? Pero cómo no me voy a acordar Es más Anoche llegué a casa pensando una cantidad de ideas sobre vos Qué bueno que me llamaste Bueno, este Mirá, yo en realidad, bueno Te llamaba porque Este Voy a cantar Y bueno, te quería invitar Y si querés después Podemos tomar algo ahí en el lugar Pero me encanta la idea Es más, yo te quiero hacer a vos una confesión Pensaba ir a recital Pero de incógnito Pero bueno Ya que me llamaste Hasta mañana entonces Bueno, hasta mañana Chao, hasta luego Bueno, parece que pinta bien esto Ojalá Hola Hola, Alisa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? En casa Bambi es muy temprano No, sí, me imagino No, quería hablar con Benito Con Felicidad, no sé si está Eh, mirá Felicidad justo se fue a hacer unas compras Porque faltaba Eh, pero Benito está adentro ¡Benito! ¡Benito! ¿Qué pasa? Que te buscan ¿Qué pasa? Con tantos gritos, ¿qué pasa? Te buscan Ay, tantos gritos Perdón, perdón ¿Cómo, cómo, cómo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Alicia? Bien, bien Hola, Bambi Hola ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien ¿Bien? Che, ¿tenés un ratito para mí? Sí Sí, sí, sí Totalmente ¿Me podés explicar qué significa este look, ese gorro, eso que tenés que... Pero bueno, ¿qué te preocupa realmente lo que significa esto? Pero ¿y qué, 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 qué? ¿A vos no te parece que te tiene que preocupar lo que significa realmente que una madre se lleve a las hijas de uno por ahí? Y se las lleve y que no le avise nada al padre Si no pongas esa cara y que realmente funcione fríamente como un hielo, ¿qué que sos? Últimamente me vas a hablar de esto Yo soy un hielo, yo que vuelvo antes de lo previsto a un lugar que me fui, ya te expliqué por qué es lo que necesitaba pensar en lo que me pasaba Y volví porque Tucho me llamó para decirme que estabas mal Ah, sí, Tucho te dijo eso, que yo cómo me ves, a mí, ¿me ves? ¿Cómo me ves? A ver Te tengo que contestar, cómo te veo, mal Ah, sí, mal, ¿qué? ¿Esto ves mal? ¿Y por qué no pensás en cómo me ves esto? ¿Esto qué tiene nada que ver? No, bueno, ¿por qué no pensás que yo realmente porque estoy mal me estoy vistiendo así? Porque no encuentro otra salida porque estoy solo, porque nadie me da una mano, ¿por qué no pensás eso? ¿Por qué te lo recomiendo? ¿Quién, Dalí? ¿Qué? No digas, eso es una pavada lo que está diciendo, eso es una pavada, eso es una pavada lo que está diciendo Cuando no estás haciéndote caso de lo que realmente sos y de herida que vos, de que te llevaste a mi hija ¿Otra vez? Con la misma historia Está bien, basta, basta, está bien, basta, está bien, basta que ya cuando vos querés soy el ombligo del mundo Bueno, tenés claro lo de mañana, ¿está claro? ¿Está todo claro? ¿Lo de mañana está claro? Una carta para vos y otra para Loli No, mira, te voy a pedir, por favor, no me des más cartitas Lo que tengas que decirme lo decís en persona, en la cara No quiero leer más todo lo que me tenés para decir, ¿eh? Tomás una carta para vos y otra para Loli No quiero leer ninguna carta, quiero que me digas las cosas personalmente Son de Bonzo Son de Bonzo ¿Te das cuenta ahora como prejuzgás? Así hiciste conmigo todo este tiempo Con todo lo que pasó Yo alguna pata puedo haber metido, pero estás prejuzgado, ¿sí? Una Una, una Y después de muchas cosas que pasaron Mañana va a ser tu gran día, ¿eso querés? ¿La felicidad por estar separada? Está bien, vas a estar separada y yo seguiré probando Y veré, si no será esto, será otra cosa, pero Pero algo será Que sea otra cosa, que me digas, ¿sí? Hacer lo que, lo que tenga que ser O si no, no será nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!